Vamos a continuar. Nuestro siguiente ponente hizo su licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad de Guadalajara. Tiene diplomado en Diseño de Pavimentos Flexibles por la Universidad Latina de América en Morelia, Michoacán. Certificado en Diseño de Mezclas Asfálticas por Asphalt Institute en Kentucky, Lexington. Diplomado en Gestión de Pavimentos por la Universidad de Ilíneos. Doctorado en Gestión en Infraestructura de Transporte y Territorio por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Sus logros, el premio José Carreño Romani en 2008 como Mejor Trabajo de Investigación por la Asociación Mexicana de Vías Terrestres. Premio Juan Antonio Fernández del Campo en 2009 como Mejor Trabajo de Investigación por la Asociación Española de la Carretera. Publicación de trabajos de investigación en congresos, seminarios, revistas y foros. Su área laboral es profesor titular por la Universidad de Guadalajara, miembro del Comité Técnico de la Asociación Mexicana del Asfalto, líder del Comité de Reciclado de Pavimentos en la Asociación Mexicana del Asfalto y director técnico de la empresa Asphalt Paviment Construcción Laboratorios. Recibimos al doctor Pedro Limón Covarrubias con su tema Efecto del Valor JNR en el Comportamiento Mecánico de Mezclas Asfálticas. Pido un aplauso para el doctor. Buenas tardes a todos. Le agradezco a la Asociación Mexicana de Laboratoristas por la invitación, en especial a mi amigo Frank, que no lo veo, pero imagino que por aquí ha de estar. Espero que no esté ya comiendo y nos haya ganado, pero bueno, esperemos que les guste la plática, sobre todo en esta hora que es un poquito complicada porque es antes de la comida y pues obviamente ya estamos con ansias de comer. Y bueno, y al Ingerviso y a Fabiola por la invitación. Vamos a hablar de un tema que ya anticipó un poquito el doctor Alarcón, que es acerca de la nueva normativa que tenemos de asfaltos, donde incluimos un parámetro llamado JNR o valor JNR, junto con otro valor que se llama respuesta elástica y que nos da una letra que va acompañada a las temperaturas máximas y mínimas de trabajo que bien explicó el doctor Jorge Alarcón. Y vamos a ver el comportamiento que tienen en una mezcla asfáltica con lo que estamos trabajando de investigación con parte de la Universidad de Guadalajara y en la misma empresa. Como antecedentes, voy a hablar un poquito de lo que ya explicó el doctor Alarcón, muy rápido porque no queremos ver lo mismo, ya lo explicó demasiado bien lo que es el doctor Alarcón. Y tenemos que tenemos una temperatura máxima y temperatura mínima en el asfalto, que en este caso sale de la temperatura del aire y que después la llevamos a la temperatura del pavimento. Estas dos temperaturas, como bien explicó, una es para la deformación y otra es para la temperatura frágil o quebradizo que puede llegar a tener nuestro asfalto y que ya no presente ese comportamiento flexible. Este, esto viene obviamente del programa SHARP, que también explicó el doctor Jorge, que es un programa de investigación que se hizo en Estados Unidos y que en este caso para pavimentos se llama SUBREPAVE. La clasificación de asfalto, pues obviamente, como les comentaba, pues desarrolló en Estados Unidos y se aplicó a los estados o departamentos de transporte de la Unión Americana y a lo que es en Canadá. La temperatura de trabajo para la temperatura alta es los siete días más calientes de los últimos cinco años consecutivos y de ahí sacamos la temperatura del aire más alta y la temperatura más fría del aire la sacamos a través de la temperatura más baja registrada en los últimos 20 años. y de ahí la convertimos a la temperatura del pavimento. Es prácticamente lo que explica la selección de asfalto grado PG. ¿Qué? Ah, perdón. No, no hay problema. Creo que están acomodando un poquito el lado. La primera vez. ¿Cuánto da ella, se da? Sí. si no me equivoco ahí donde dice presentación aquí donde dice configuración ah, no la abre bueno, igual no sé si se ve bien en la pantalla digo, leer va a estar complicado que lo lean más los que están hasta atrás pero, este bueno, me dicen que aquí así la vamos a dejar lamentablemente no no se puede compartir ahorita totalmente la pantalla si la dejamos así ok, bueno, entonces la vamos a dejar así y como les comentaba pues de ahí de la temperatura del aire se convierte a temperatura del pavimento esto obviamente en Estados Unidos lo hicieron mediante estudios de estaciones climatológicas en el cual las tienen repartidas en toda la Unión Americana y ahí sacaron los datos de información que les comentaba para las temperaturas máximas y mínimas del aire y después las convertían a temperaturas del pavimento mediante algunas ecuaciones que incluso ya tenemos nosotros en nuestra normativa que está en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes en la página y la normativa del 2018 ya tenemos esas fórmulas para convertir la temperatura del aire a la temperatura del pavimento esto tiene obviamente un grado de confiabilidad tenemos confiabilidad del 50 y del 98% que es lo que he recomendado lo recomendado es que tengamos una confiabilidad más alta, el 98% y esto me ayuda a que mi rango de confiabilidad para el comportamiento del asfalto va a ser mucho mayor si tenemos la confiabilidad del 98 en lugar del 50 que también se puede seleccionar ya lo explicaba el doctor Alarcón hay un incremento del grado PG después de seleccionar la temperatura del pavimento se selecciona el grado PG y podemos tener un incremento de acuerdo a la intensidad del tránsito y a la velocidad la velocidad obviamente juega un papel muy importante y por ahí lo que hizo el SuperPay fue tener una clasificación en función de velocidad de proyecto para 90 kilómetros por hora para condiciones lentas o para condiciones detenidas incrementaban el grado PG conforme fuera la velocidad de operación o de proyecto de los vehículos con respecto a la intensidad del tránsito también había un incremento del grado PG en función de si teníamos unos ciertos ejes equivalentes en dado caso que tuviéramos entre 10 y 30 millones de ejes equivalentes se incrementaba un grado y si teníamos más de 30 millones de ejes equivalentes se recomendaba incrementar todavía otro grado entonces era prácticamente lo que se estableció en Estados Unidos que después nosotros adquirimos mediante la normativa de 2008 que presentó el doctor Jorge Alarcón bueno como resumen de lo que es este lo que ya se explicó pues tenemos que la temperatura del pavimento viene a través de la temperatura del aire de los 7 días más calurosos de los últimos 5 años 7 días consecutivos y la temperatura mínima viene de la temperatura del aire que en este caso es la más baja en los últimos 20 años y se hace la conversión como lo explicaba con esas fórmulas que ya tenemos incluso en la normativa se debe utilizar las explicaciones para seleccionar la temperatura de prueba y determinar y comparar en los límites de las especificaciones después había otro detalle que se plantearon en Estados Unidos era una regla llamada regla del 90 que era la diferencia entre temperatura alta y la temperatura baja que si era mayor a 90 se recomendaba pues asfaltos modificados por cuestiones de que ya había un efecto de las cargas debemos tener confiabilidad había un efecto también del tráfico entonces nosotros lo que se recomendaba en Estados Unidos era que si la diferencia entre esas dos temperaturas de grado PG la máxima y la mínima era mayor a 90 se recomendaba asfalto modificado eso fue una de las reglas y en Estados Unidos pues este ese grado PG pues adquirió mucha importancia que es la normativa que tiene ellos y que nosotros también ya tenemos en la cual explicó el doctor Alarcón para la temperatura alta y baja que es los dos números que tenemos en el grado PG y las fallas del pavimento que analiza cada una de las diferentes ensayos y en las diferentes condiciones de envejecimiento que también explicaron tenemos un envejecimiento a corto plazo que ya lo explicó este mediante el RTFO y un envejecimiento a largo plazo mediante el equipo de PAP esto trajo que se hiciera una correlación a unos estudios en Estados Unidos midiendo el famoso G asterisco sobre las señores delta donde sale el parámetro de grado PG a temperatura alta antes y después de RTFO y lo que es las roderas mediante el equipo de ALF entonces vieron que no había una correlación muy buena una correlación de punto 12 no era prácticamente buena y esto trajo pues solamente un motivo de alarma para poder sacar otro ensayo que complementara y que tuviera mejor correlación con la deformación que se estaba teniendo con estas con este equipo y midiendo lo que era la rodera en este caso en pulgadas y se adquirió el famoso grado este PG plus que era prácticamente hacer las pruebas de grado de desempeño PG más una prueba de recuperación elástica por ductilómetro y en algunos casos pues se adquirió que el ángulo de fase tenía que tener un valor recomendado para garantizar que tuviera una característica elástica del material esto obviamente tuvo en cierta forma al principio beneficios pero también detectaron que había demasiadas pruebas que era una prueba muy empírica y mejor se decidió realizar lo que tienen hoy en día y que tenemos nosotros también que es el valor de JNR y respuesta elástica la normativa que teníamos en México incluía también la recuperación elástica por ductilómetro más otras pruebas adicionales como la recuperación elástica por torsión y era una combinación de lo que era este grado PG más algunas pruebas de asfalto modificado tipo 1 y pues esto hacía que prácticamente cayéramos en muchas ocasiones en dos normativas en la de grado PG más la de grado con asfalto perdón la de asfalto modificado entonces nosotros tenemos esta normativa en el 2008 de grado PG más a veces en algunas ocasiones grado PG más asfalto modificado tipo 1 y esto pues nos traía pues aparte de incoherencias o saber en qué normativa vamos a estar trabajando nos traía un problema de más trabajo que obviamente se reflejaba en más costos de los ensayos y nos traía más tiempo de ensayo en el cual un reporte que tenía que salir en cierto tiempo pues con las pruebas era más complicado sacarlo en ese tiempo que lo requiere el contratista o que lo requiere la obra por lo tanto apareció en Estados Unidos como les comentaba la normativa T350 que es la prueba del ensayo de multiscript de multiscript recovery perdón o llamado MCCR de donde viene el valor de JNR y también se especificó la normativa de grado PG incluido ya el JNR que es la MT332 entonces ya tenían en Estados Unidos una normativa para el ensayo de JNR que venía a suplir el grado PG plus y este la especificación para clasificación de asfaltos donde ya involucraban el JNR que es la MT332 y bueno el JNR ya lo explicó bien el doctor Alarcón pero bueno este es un ensayo que se hace a la alta temperatura en el cual pues lo que vemos es las roderas con asfaltos no modificados y sobre todo con asfaltos modificados se hace con el ensayo MCCR y el comportamiento es poner una letra al lado de las temperaturas máximas y mínimas de trabajo del pavimento asfalto con el asfalto que vamos a colocar en el pavimento donde la letra me indica ya la intensidad y velocidad de operación del tráfico esto prácticamente venía viene como un gran apoyo a lo que es la normativa y pues bueno la definición exacta de JNR una de las definiciones que podemos decir no exacta pues una de las definiciones que podemos decir es que la diferencia permanente resultante de aplicar unidad de esfuerzo y en cuanto menor es el JNR menos será la deformación permanente del asfalto en Estados Unidos hicieron una correlación igual que como le hicieron con el valor de G asterisco sobre C9 delta sacaron una correlación del JNR de los asfaltos que se colocaron en diferentes carpetas asfálticas y que se midieron con el ALF donde se midió la rodera en pulgadas y la correlación obviamente ya es mucho más alta en este caso .82 mucho más alta que el .12 que teníamos con el G asterisco sobre C9 delta no sé muy bien esta imagen pero bueno se aplica un pulso de carga se aplica un pulso de carga y se va registrando una deformación en cada pulso de carga que en este caso es de manera oscilatoria y vamos registrando la deformación se aplican una serie de pulsos de carga a un nivel de esfuerzos y luego a otro nivel de esfuerzos más grande y de ahí sacamos lo que es la respuesta elástica y lo que es el famoso JNR no se alcanza a ver bien por el fondo pero bueno la respuesta elástica es la deformación recuperada entre la deformación inicial al final de los ciclos y el JNR la deformación no recuperada entre el esfuerzo aplicado que en este caso como les comentaba hay dos niveles de esfuerzo uno bajo y uno alto en este caso 100 y 3200 pascales son los niveles de esfuerzo en el 2015 en Estados Unidos pues bueno reemplazó el PG plus que era el PG más la recuperación elástica por ductilómetro y a veces el ángulo de fase lo reemplazó por el multistrés creep recovery donde involucra el JNR y en 2016 se optó totalmente la normativa ASTO M332 donde está lo que es la selección del asfalto grado PG ya incluido el valor de JNR para la clasificación de asfalto ya con letra prácticamente lo que hacíamos antes era tener una temperatura de la mezcla asfáltico del pavimento asfáltico alta y baja íbamos incrementando el grado PG si teníamos intensidad de tráfico alto o si tenemos velocidades de operación detenidas o muy bajas era prácticamente lo que hacíamos tanto lo que hacían en Estados Unidos como lo que hacíamos con la normativa mexicana hoy en día pues ya no ya la temperatura la dejamos fija o sea la temperatura que me da por selección de climática y después llevada a la temperatura del pavimento pues la dejamos fija y solamente buscamos la letra que le corresponda que en este caso está en función del tráfico y de la velocidad en el caso de que fuera E stream tiene que cumplir dos cosas que sean más de 30 millones equivalentes y como esto como aquí lo pone subrayado y que además sea un tráfico detenido es para la condición de stream y así cada una de las diferentes letras que se tienen obviamente en la normativa americana que nosotros también hemos adoptado aquí en la normativa mexicana que se encuentra a partir del 2018 ya publicada por parte de la ST en este caso la tenemos con velocidades de 70 entre 20 y 70 mayor a 70 entre 20 y 70 y menor a 20 y con intensidades de menos de un millón de equivalentes entre 1 y 10 millones de equivalentes y más de ah no perdón entre 1 y 30 millones y más de 30 millones de ejes equivalentes y tenemos la normativa que obviamente ustedes la pueden checar con calma en la página de secretaría la normativa que se publicó en el 2018 y además tenemos lo que es la selección de asfalto grado PG ya publicada por la misma Dirección General de Servicios Técnicos donde tú seleccionas el tramo y ya te da lo que es el asfalto con la temperatura alta y baja y la letra esto obviamente con trabajo extenso que ha hecho la Dirección General de Servicios Técnicos en función de la climatología de la intensidad y la velocidad de operación que ellos tienen proyectado en sus caminos entonces aquí ya con esta aplicación que la pueden ustedes descargar de la Dirección General de Servicios Técnicos ustedes pueden encontrar esa temperatura máxima y mínima de trabajo para los asfaltos además con su letra bueno ¿cuáles son ya después de este preámbulo cuáles son los objetivos de investigación de lo que es este trabajo que estamos llevando? pues bueno ya vimos que hay una nueva forma de clasificar asfaltos o de evaluar asfaltos el comportamiento de los asfaltos sobre todo modificados en el punto de formación pues bueno esto obviamente trae unas ventajas que es ver esa respuesta elástica y ese valor JNR que es la respuesta la deformación no recuperada entre el esfuerzo aplicado pues vamos a ver qué efecto tiene en la mezcla asfáltica para ello antes de eso utilizamos varios polímeros varios asfaltos modificados todos asfaltos grado PG 76 menos 16 los modificamos para que quedaran en ese rango y evaluamos algunos ensayos como fue energía la energía ductilidad con el ductilómetro a diferentes temperaturas donde no evaluamos el alargamiento sino evaluamos prácticamente toda el área de trabajo que aplica en el ductilómetro ensayamos obviamente el JNR ensayamos el G asterisco por C9 delta después de PAP analizamos también lo que es el LAS analizamos el BBR para ver el famoso delta TC que se viene hoy en día que es prácticamente para evaluar un parámetro para evaluar el agreditamiento en bloc que se recomienda por el AFL Institute y prácticamente de ahí escogimos cuatro asfaltos para ver qué comportamiento tenían en mezcla asfáltica en mezcla asfáltica lo que evaluamos era energía de fractura en este caso energía de fractura la hacíamos con dos ensayos con tensión directa y con ensayos semicircular bending y además analizamos el comportamiento de desempeño mediante la rueda cargada de Hamburgo bueno para lo que es las pruebas se usó un asfalto convencional 64-22 de los famosos ECBE en el cual fue modificado con diferentes formulaciones para obtener como les comentaba asfalto 76-16 y se utilizaron los ensayos reológicos de respuesta elástica valor JNR LAS de utilidad para ver la energía disipada y almacenada y el valor delta TC la mezcla asfáltica en el caso ya de los asfaltos seleccionados se realizaron ensayos de tensión directa semicircular rueda cargada de Hamburgo y propagación de fisura que está en proceso lamentablemente no hemos terminado con esos ensayos pero estamos en proceso todavía dentro de los resultados lo que podemos ver es este es un gráfico donde tenemos la respuesta elástica contra los diferentes asfaltos a diferente temperatura desde la temperatura de 58 hasta 82 y vamos viendo como cada asfalto tiene comportamiento diferente aquí tenemos un asfalto que prácticamente a 58 grados tiene una respuesta elástica arriba de 90 pero si lo llamamos 82 pues tiene una respuesta elástica ya mucho muy baja que realmente va a depender la respuesta elástica de la letra que queramos escoger voy a quitar un poquito de esto porque para que me deje hablar mejor perdón y con esto podemos evaluar pues obviamente muchas cosas para ver primero a 76 grados lo que buscamos es que todos tengan respuesta elástica mayor a 25 para que caigan como un H o mayor a 30 para que caigan como un V o mayor a 40 para que caigan como un stream entonces podemos ver que muchos asfaltos caen como stream algunos asfaltos caen como H y algunos asfaltos como V cumplen a 76 grados entonces desde ahí podemos ver que el comportamiento del grado PG pues obviamente aunque sea 76 el comportamiento roológico es diferente para cada asfalto y evaluamos el JNR igual desde 58 hasta 82 grados con estos 10 asfaltos no creo que son 12 asfaltos si no me equivoco y vemos el comportamiento que va teniendo de JNR en cada temperatura entonces podemos establecer que si queremos un stream que es máximo .5 pues todos estos asfaltos cumplen con el valor JNR y ya después de .5 pues a 1 que es para el valor V pues tenemos unos asfaltos que cumplen y más de 1 que es para H pues prácticamente todos los asfaltos cumplen si nos vamos a temperatura 82 pues siguen algunos asfaltos cumpliendo con el valor incluso de E entonces esto nos ayudó a poder seleccionar los asfaltos para ver el comportamiento mecánico ya si vemos energías almacenadas pues tenemos asfaltos que cumplen bastante bien lo que es el comportamiento de energía almacenado muy parecida a todos los asfaltos obviamente en 10 20 30 grados a 30 grados ya el comportamiento de energía es muy similar entre todos y además es muy bajo a 10 grados si hay una separación de algunos asfaltos sobre todo los asfaltos que están modificados con puro ácido polifosfórico tienen un comportamiento bajo los asfaltos que tienen algún polímero tienen un comportamiento también bajo entonces va a depender obviamente del tipo polímero cuánto ácido tiene con ese polímero entonces va a depender de muchas cosas para poder garantizar un comportamiento a 10 grados que sea alto en este caso en la energía almacenada en la energía disipada si vimos resultados interesantes tres asfaltos los tres asfaltos con un polímero y los asfaltos modificados con PPA o con este otro tipo de polímero están más abajo al final de cuentas cayeron muy abajo en la energía disipada sobre todo a 10 grados y a 20 grados a 30 grados vuelve a ser lo mismo los resultados entre todos los asfaltos son muy similares ya como resumen la energía de trabajo en el equipo de ductilómetro pues tenemos también el comportamiento muy similar a la energía disipada realmente es prácticamente muy similar donde a 10 y a 20 grados sigue comportándose mucho mejor unos asfaltos con un polímero y a 30 grados tenemos asfaltos prácticamente casi todos muy similares en lo que es el LAS aquí nos pide que hagamos ensayos de agrietamiento bueno más bien simula el agrietamiento que puede suceder en el asfalto mediante un ensayo que se hace a diferentes deformaciones y a diferentes temperaturas en este caso nosotros lo hicimos a diferentes temperaturas y en la deformación de 2.5 las repeticiones que se encontraron que en este caso esta deformación se recomienda para cuando tenemos carpetas asfálticas menores a 4 pulgadas es la recomendación que hace el Asphalt Institute y pues tenemos asfaltos que a 10 grados prácticamente tienen buen comportamiento sobre todo este y luego tenemos asfaltos a 20 grados que también tienen un buen comportamiento en vida fatiga y a 30 grados tenemos asfaltos que ya tienen buen comportamiento y algunos que se van quedando atrás en comportamiento vida fatiga entonces esto nos pudo seleccionar mejor los asfaltos que íbamos a utilizar para mezcla asfáltica igual a deformación a 5% de deformación que en este caso se recomienda para carpetas asfálticas mayores a 4 pulgadas a mayores a 10 centímetros en este caso si separa mucho lo que es en 20 y en 30 grados teniendo asfaltos mucho mejores en nivel de vida fatiga a 20 y a 30 grados que otros que están muy abajo como son estos que están aquí más o menos lo que hemos sacado con relación la energía que sacamos con el ductilómetro está muy correlacionado con esta deformación que hemos hecho con el ensayo LAS analizamos como les comentaba lo que es el G asterisco por seno y delta aquí vemos un asfalto que para cumplir los 5000 kilopascales tuvo que llegar o su temperatura crítica para cumplir los 5000 kilopascales del G asterisco por seno y delta tenía que ser una temperatura bastante baja en este caso menor a 15 grados y algunos asfaltos que tenían que tener hasta 20 y tantos grados para obtener esa temperatura crítica de 5000 kilopascales el G asterisco por seno y delta y por último el delta TC que es el valor de delta TC aquí teníamos asfaltos que se recomienda que la diferencia entre la temperatura mínima de trabajo de la rigidez que es 3300 megapascales y la pendiente que sea de punto 3 esa diferencia de temperaturas se le conoce como valor delta TC y aquí obviamente vimos algunos asfaltos que en este caso también correlacionan con lo que vimos de energía de ductilidad y lo que vimos en el LAS que es de un cierto polímero con menos de 5 grados los que tienen ácidos son los que tienen más alto la diferencia de temperatura delta TC y ya obviamente algunos otros asfaltos con otros polímeros tienen también algún buen comportamiento y alguno que otro se desfasa de esa temperatura famosa delta TC entonces ya seleccionamos cuatro asfaltos de ahí con diferentes dosificaciones y polímeros por así decirlo y estos los llevamos a análisis ya para el comportamiento mecánico de la mezcla asfáltica en el caso del asfalto lo volvimos a analizar pero incluimos esta prueba que es la recuperación elástica por torsión que tenemos obviamente la normativa desde el 2018 ya englobada en el grado PG y también perdón y seguimos analizando reología respuesta elástica y valor JNR el valor mínimo que se pide para asfaltos PG 76 es 35% de recuperación elástica en este caso tenemos cuatro asfaltos uno obviamente con PPA que nos dio un comportamiento muy bajo y los otros tres con polímeros los cuales nos dan comportamiento mucho más arriba del 35% que se pide en lo que es la temperatura de falla pues vimos que todos están muy parejos a lo mejor el que es en este caso con puro SBS tiene un poquito más abajo la temperatura de falla pero prácticamente todos están muy similares cercanos a los 80 grados de temperatura de falla en el caso de la respuesta elástica se pide 25% mínimo si vamos a tener un asfalto 76 en este caso con letra y vemos que todos los asfaltos cumplen a excepción del que tiene puro PPA en el caso del valor de JNR aquí el valor de JNR el de PPA también se sale y este o también el que tenemos con un polímero se sale los valores más bajos los obtienen con dos polímeros y ya lo que son los ensayos de comportamiento mecánico en este caso con energía de fractura con el semicircular y con tensión indirecta tenemos el comportamiento en la tensión directa vemos que un polímero que en este caso es el de PPA siempre mantiene se mantiene por debajo en lo que es el comportamiento mecánico en energía de fractura ya sea con menos asfalto con el óptimo o con más asfalto queríamos ver qué efecto tenía el asfalto con respecto a también a este valor de JNR va a verse disminuyendo aumentando afecta un poquito el comportamiento mecánico los asfaltos con dos polímeros son muy similares con menos con el óptimo o con más asfalto y hay un polímero que si se mantiene un poquito más alto sobre todo al óptimo de contenido de asfalto en el ensayo semicircular aquí un polímero prácticamente si estuvo bajo en este caso se mantuvo prácticamente muy similar al del PPA y los otros dos asfaltos con polímero si tuvieron un comportamiento más arriba en energía de fractura con el semicircular siendo menos .5% del óptimo de asfalto al óptimo o .5% mayor al óptimo en el comportamiento que estamos haciendo de propagación de fisura lo estamos haciendo obviamente con modelación y con algún ensayo que hemos desarrollado para poder evaluar la propagación mediante el mismo equipo de rueda cargada de Hamburgo nomás lo hacemos a temperatura ambiente y modificamos un poquito el claro que está de la viga de la viga de mezcla asfáltica donde va a circular la rueda de Hamburgo modificamos los claros para modificar las deflexiones si yo modifico la deflexión pues si la aumento van a disminuir los ciclos si la disminuyo pues van a aumentar los ciclos a la falla entonces nosotros evaluamos muchísimo ese comportamiento y vemos la microfisuración que va teniendo conforme van pasando las pasadas de la rueda de carga de la rueda de Hamburgo este trabajo está en investigación todavía no tenemos resultados que podíamos haber mostrado porque tenemos resultados de un asfalto pero de otro no entonces para no andar mostrando resultados incompletos por eso no los pusimos en la presentación la rueda cargada de Hamburgo este que prácticamente ya todos la mayoría la conocen que mide el comportamiento o el desempeño mejor dicho de la mezcla asfáltica a altas temperaturas y sumergir en agua donde podemos evaluar dos posibles fallas de la mezcla asfáltica que es la sensibilidad a la humedad y la deformación permanente este analizamos igual el comportamiento con menos menos por ciento de asfalto punto 5 abajo óptimo y punto 5 arriba y el comportamiento con un polímero fue mucho mejor sobre todo cuando tenemos menos asfalto cuando tenemos el óptimo y cuando tenemos también punto 5 arriba pero sobre todo cuando tenemos punto 5 abajo el del ácido polizofórico tuvo un comportamiento raro prácticamente en el óptimo tuvo el peor este el perdón este es el este es el el PPA este es con el de PPA el del PPA tuvo un comportamiento por encima hay otros dos polímeros que se mantuvieron muy similares y hay un polímero que sobre todo a temperatura óptima tuvo su mejor comportamiento en rueda cargada de Hamburgo en este caso a una deformación muy baja ya correlacionando los ensayos que hemos hecho con estos cuatro asfaltos vimos una pobre correlación del JNR con el semicircular con la tensión indirecta en el caso energía de fractura y con el mismo ensayo de rueda cargada de Hamburgo no queremos decir que el JNR no funcione lo que estamos diciendo es que el JNR obviamente está aplicado para un cierto tipo de este y lo que si vimos un buen comportamiento bueno perdón la respuesta elástica que viene también del JNR también no tenemos una buena correlación lo que si tuvimos buena correlación y que si nos sorprendió fue la recuperación elástica por torsión incluso en los tres ensayos tanto en Hamburgo en semicircular como tensión directa no es una correlación que digamos perfecta pero y tampoco son muchos asfaltos porque seleccionamos cuatro hacer mezclas con los doce asfaltos es muchísimo trabajo por eso hicimos un barrido de cuáles asfalto seleccionar mediante todos los ensayos reológicos y mecánicos que podemos hacer o que tenemos al alcance y vimos que por ejemplo con el semicircular si tenemos una correlación de punto 77 con cuatro asfaltos este punto 81 con la tensión directa y con la rueda cargada de Hamburgo tenemos si no me equivoco punto 56 mucho más altos que lo que hemos visto con el JNR con la respuesta elástica obviamente este ensayo de torsión es tan normativa y afortunadamente que nos ayuda también sobre todo a soportar eso que se ha añadido del valor JNR y todo lo que involucra el grado PG bueno como conclusiones este no existe lo que nosotros hemos hecho no existe una correlación entre el semicircular la tensión directa con el JNR obviamente sabemos que el JNR va para lo que son altas temperaturas el semicircular y la tensión directa son más que nada para intermedias o incluso bajas las mezclas modificadas con un polímero no tienen el mejor comportamiento en estos ensayos no quiere decir que no funcione para estos ensayos pero sin embargo en algunos otros ensayos tiene un buen comportamiento sobre todo cuando tenemos temperaturas a partir de 30 grados centígrados en lo que son este semicircular y tensión directa los asfaltos modificados con otro polímero nos dieron mejor resultado esto obviamente pues va a depender del tipo de mezcla que se esté analizando y de las temperaturas y formulación de trabajo que se quiera lograr el valor de JNR y respuesta elástica ayudan a determinar cuál asfalto tiene mejor desempeño de la deformación permanente pero sin embargo la rueda de Hamburgo pues no se tuvo esta correlación adecuada porque obviamente la rueda de Hamburgo pues es un ensayo que no solamente mide deformación sino que también mide el comportamiento o el desempeño de la mezcla asfáltica mediante condiciones de humedad y pues bueno en este caso pues el mejor comportamiento lo tuvo un cierto polímero y el peor comportamiento como les comentaba pues lo tiene otro asfalto al final de cuentas lo que buscábamos era más o menos ver el comportamiento que se tiene mecánico con asfaltos modificados y que seguimos trabajando en este haciendo ensayos de laboratorio en agrietamiento el JNR bueno para terminar el JNR es un valor que vino a aportar no vino a restar creo que cualquier apoyo que se hace a la normativa viene a sumar creo que a lo mejor puede pulirse cada vez más y lo están haciendo en Estados Unidos obviamente ellos ya la deformación creo que ya la controlaron están viendo el tema de agrietamiento y creo que por ahí en un futuro tal vez en Estados Unidos aquí en México tengamos una normativa donde involucre un poco más algún ensayo que vea el agrietamiento como lo estuvimos haciendo nosotros con la energía de ductilidad con lo que es el ensayo LAS o el famoso Delta TC que está en estudio en Estados Unidos entonces creo que la normativa que tenemos hoy en día nos viene a aportar parte en la parte alta de la temperatura del asfalto y pues bueno el comportamiento mecánico pues seguirá existiendo ese análisis para ver qué tanto aporta qué tanto beneficia el valor de JNR y no nomás en el comportamiento mecánico del laboratorio sino también en los tramos donde se empiezan a colocar estos asfaltos ya con la nueva normativa 2018 y que se espera que pues tengan un comportamiento mucho más exacto o acertado de lo que teníamos con la normativa anterior del 2008 que bien presentó el doctor Jorge Alarcón pues bueno eso es lo que les quería platicar estamos obviamente en trabajo de investigación todavía pero queríamos mostrarle algo de lo que hemos avanzado nosotros en la parte de investigación de asfaltos y de mezclas asfálticas no sé si existe alguna pregunta con gusto pues obviamente apoyar a contestarla la normativa es decirte maneja una gama de semestros asfálticos que se ve que es 70 menos 22 que es 34 una gama muy importante en realidad PEMED los produce no PEMED no más produce un tipo de asfalto y los distribuidores de asfalto que obviamente que son los que tiene aprobados PEMED ellos hacen la modificación o el adecuamiento de ese asfalto para poder cumplir con la especificación del proyecto que en este caso puede ser con letra o sin letra todavía si no me equivoco Jorge han salido puros sin letra ¿no? el año pasado este año ya salieron algunos con letra sobre todo es importante saber que ya está sucediendo ese cambio de la normativa anterior a esta y que creemos que pues van a tener mejor desempeño las carpetas asfálticas con este control que se está haciendo ya con un parámetro adicional eso se espera y eso es lo que quiere Secretaría pero si los asfaltos los modifica el proveedor del asfalto modificado ¿no necesita alguna otra pregunta? le dije rayos no vaya a fallarme el contenido habló del contenido óptimo ah perdón el contenido óptimo si es cierto no lo expliqué utilizamos un banco de material para no cambiar el banco de materiales obviamente a veces cambia el frente lo tenemos que estar analizando sobre todo la densidad y el desgaste de los ángeles lo que estamos analizando mucho y el azul de metil nosotros lo que analizamos cuando llega pedimos material y nos regalan lo hicimos mediante protocolo MAC protocolo MAC con el compactor giratorio obtuvimos el óptimo de asfalto lo pusimos como nivel 2 y ahí obtuvimos el óptimo de asfalto y con eso ya obtenido el óptimo de asfalto hicimos todo el comportamiento que presentamos ¿no? bueno aprovechando otra pregunta ¿no? la pregunta es que tenemos aquí para quitar esa duda ¿no? es muy desagradable y así me estoy ignorando de eso y tenemos unos minutos de plasticidad ¿hay que hay que pasar cuando tienen plasticidad sólidos son estelenterios ástrios y que afectan yo he analizado el azul de metileno yo he analizado el azul de metileno tú la escuchas ¿no? sí eso para la variación por eso bueno eh este hemos analizado de los de los finos la prueba de azul de metileno y no tenemos plasticidad más sin embargo nos da un resultado no tiene plasticidad y y sin embargo a ese fino que no tiene plasticidad que no cumple le meto cierta cantidad de cemento y si me lo si lo lo pone dentro pues de de la normativa si le baja el 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 valor de azul de metileno entonces ¿qué es lo que nos refleja el azul de metileno en sí? este a ver este no cumple no cumple plasticidad sí cumple plasticidad o sea no tiene plasticidad pero azul de metileno está fuera de la normativa está fuera y no tiene nada de plasticidad nada de cortación nada es raro ¿no? porque realmente los que tienen este azul de metileno alto también tienen plasticidad lo bueno lo que hemos visto nosotros igual aquí está igual este pues